Es una apuesta del Ministerio de Educación Nacional para una reflexión en la construcción de la paz y esta vez en unión con la Unidad para las Víctimas, construimos la estrategia de las escuelas Abrazan a las Víctimas. Como también parte de esa construcción de paz, sobre todo una reflexión que se van a hacer en las escuelas del país, en donde se van a escuchar a las víctimas, se van a hacer los actos conmemorativos. Van a ser distintos, también según la diversidad de los liderazgos, profesores, alumnos, las historias. No solamente porque en las escuelas también están las víctimas, están múltiples historias, sino también van a visitar varias víctimas también las escuelas para conocer y para reflexionar acá en este, digamos, espacio sobre el compromiso de niños y niñas en la construcción de la paz y las garantías de no repetición de demás hechos de violencia y también conocer estas historias para generar empatía, cierto, y reconocimiento al valor de las víctimas, a su resiliencia, pero también solidaridad frente a aquellos asuntos que debemos ayudarles todos y todas. Invitamos a todo el país, a la sociedad civil, a todas las instituciones a sumarse en un esfuerzo interno también, si quieren externo también, en poder poner esta reflexión profunda para que podamos reconocer esas voces, escuchar, tomar conciencia, reflexionar conjuntamente y dignificar ese día, la memoria. Colombia Potencia de la Vida